El diputado en el Congreso por el Partido Popular, Francisco Márquez, ha analizado cómo ve a las distintas formaciones que concurren a las elecciones del próximo domingo. Márquez ha mostrado su sorpresa por la campaña de caballas, una campaña, ha explicado, sin fuerza ni ilusión, y en la que se está tratando de esconder a Juan Luis Arostegui. Una campaña en la cual, desde mi punto de vista, parece que están escondiendo a Juan Luis Arostegui, no lo sacan, pues sus razones tendrán, pero es un gran desaparecido, ausente en esta campaña. Me da la impresión de que, pues, anticipan, ellos anticipan un fracaso. También ha tenido palabras para el PSOEA, quien ha reconocido el esfuerzo de su cabeza de lista, pero que ha afirmado sigue sin tener proyecto y se ha visto sometido a la vergüenza y el escarnio con la copia de algunas medidas del programa electoral del Partido Popular Andaluz. Que un partido como el Partido Socialista de Ceuta tenga que sufrir la vergüenza y el escarnio de que no haberse dado cuenta que en sus proyectos o sus propuestas electorales para Ceuta han hecho un corta y pega del programa electoral del Partido Popular, y sobre todo enterarse y que no te la cuelen y digas, anda, me han colado propuestas de otro partido. Respecto a Ciudadanos, el diputado del PP ha explicado que hay que dejar claro que Albert Rivera no se presenta en Ceuta. Verán ustedes, yo creo que Albert Rivera creo que no se presenta en Ceuta, me han dicho. Me han dicho que no se presenta en Ceuta, sin embargo, unos ciudadanos parece que Albert Rivera es, pues, como Dios que está en todas partes y que puede presentarse de candidato a todos y cada uno de los pueblos de España e incluso a las autonomías de España a la vez. Pues no, a los ceutis hay que decirles que Albert Rivera no se presenta en Ceuta. Y en lo que se refiere al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha asegurado que no es más que fruto del descontento generado por Caballas. Yo creo que el partido de Fátima Médio es un partido que se nutre el descontento con una formación anterior, la formación de la que ya proviene, una formación con la que rompió de manera abrupta y de una manera, yo diría, un poco amistosa, ¿no? Marquez ha recordado que su partido lleva 14 años trabajando por mejorar las condiciones de vida de los ceutis y ha asegurado que el Partido Popular es un valor seguro, algo que deben valorar los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al voto. Gracias por ver el video.